El número de contagiados a la COVID-19 al cierre del día de ayer, pero lamentablemente la situación epidemiológica del territorio no deja de ser compleja. Así lo asegura, como ya es habitual en este espacio, la doctora Kenia González Medina, jefa de asistencia médica en nuestro territorio. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenidas a nuestro panel. Gran Mahoy con 20 casos positivos a la COVID-19. Así es, Jorgito. Bien, buenas tardes para ti, para todos los presentes en el estudio y para todo el pueblo de Gran Mahoy que nos asiste. Así es, Jorgito, de las 617 muestras estudiadas, de ellas 20 fueron positivas. 17 corresponden a la transmisión autóctona y 3 con fuente de infección en el extranjero. Y pertenecen a los municipios, vayamos con 14, de los 14, dos de ellos son importados. Manzanillo, un caso. Rio Cauto tiene un caso y ese caso es con fuente de infección en el extranjero. Medial, una, dos casos y voy arriba dos casos. En los últimos 15 días, bueno, la provincia acumula ya en los últimos 15 días 505 casos y una tasa de 61,7, siendo vayamos el que tienen una mayor tasa, que tiene una tasa de incidencia hoy de 127,2 con 300 casos en 15 días. Una cifra bastante alta. Sí. Hoy se mantienen ingresados en los diferentes centros de aislamiento 1.304 pacientes. De ellos confirmados activos en la provincia tenemos 161 y 13 en Santiago de Cuba. Como sospechoso tenemos ingresados 229 pacientes y por concepto de contacto 826 y se vigilan 88 viajeros. La provincia acumula ya un total de 5.645 casos confirmados desde noviembre hasta la fecha. De ellos 5.387 son autóctonos y 258 viajeros. Hoy tenemos en la edad pediátrica un acumulado de 639. En el día fueron dos. Afortunadamente ninguno menor de un año. En los menores de un año acumulamos 42 y tenemos 3 activos. Y en el resto de las edades pediátricas tenemos 19 activos. Tampoco se reportaron en el día ni gestantes ni puérperas. Y acumulamos 46 gestantes confirmadas a la COVID. Se dieron 271 altas en las últimas 24 horas. Tenemos en vigilancia intensiva 27 pacientes en la sala de vigilancia intensiva de Celia Sánchez. Y tenemos reportado un paciente en estado crítico estable. Y no tuvimos que lamentar ningún fallecido en las últimas 24 horas. Como tú dices, Jorge, hoy realmente a pesar del número, como yo siempre reitero aquí, vamos a olvidarnos del número. Porque este número mañana pudiera ser el doble o el triple. Teniendo en cuenta que se mantiene la circulación del virus. Teniendo en cuenta hoy que tenemos 229 personas sospechosas aisladas esperando el resultado de un PCR. Que un gran por ciento de estas se van a confirmar. Entonces, por eso no podemos fijarnos solo en el número. Es decir, que la situación sigue siendo compleja. Como hemos anunciado en el espacio informativo. Teniendo en cuenta la cantidad de personas que hoy permanecen ingresados en los centros de aislamiento. En la categoría de sospechosos. Que son los que pueden dar un diagnóstico positivo a la enfermedad. Así es. Y continúa la pesquisa levantando casos sospechosos. Continúa el 60 por ciento de estos sospechosos confirmándose a positivo. Un indicador muy negativo acá en la provincia. Porque lo ideal sería que la mayor parte de los positivos sean a partir de los contactos. Estos casos sospechosos significan casos que han sido contactos en un momento determinado. Y que por una debilidad a la hora de la realización de la encuesta. Por no profundizar. O por no declarar todos los contactos. Son pacientes que se van quedando. Como uno dice vulgarmente. Cabo suelto. Personas que se van quedando que en un momento determinado fueron contactos. No desarrollan los síntomas. Y de inmediato. Y transcurren con la enfermedad. Recuerden que esta enfermedad tiene un periodo de incubación. Pero ese contacto que hoy yo no aíslo oportunamente. Hoy está sintomático. Pero mañana comienza con síntomas. Y se convierte en sospechoso. Doctora, incluso aunque esté asintomático, esa persona que está en el periodo de incubación está transmitiendo el virus también. Exactamente. Y puede contaminar a otras personas. Y es ahí donde aparece entonces la cadena lamentable con un número mayor de personas. Ese es el kick de la cosa, como decimos. Es importante. Por eso recalcamos, insistimos diario, en la declaración de todos los contactos. Se dice que por cada persona enferma debe haber entre 10 y 15 contactos, como mínimo. Hay personas que han aportado hasta casi 100 contactos. Porque eso está en dependencia de las características de la persona, del tipo de trabajo que realice, de su condición social. Y entonces la tendencia en los últimos tiempos ha sido a una disminución de los contactos declarados por cada caso confirmado. Algo que es muy negativo. Es muy negativo porque son personas que se nos van quedando, pero son las personas que están transmitiendo. Y que hacen que la cadena de transmisión no se corte. Se prolongue en el tiempo el contagio. Y eso entonces pues conlleva, doctora, que la enfermedad permanezca por mucho más tiempo. A pesar de las acciones que desarrolla el Ministerio de Salud Pública en nuestra provincia para cortar la transmisión de la COVID-19. Gracias, doctora, por su intervención. Por supuesto, le estaremos esperando mañana, como es habitual, para seguir conociendo más sobre la situación epidemiológica en nuestro territorio. Alina Aguilar es la intérprete de Seña, que le estamos dando el agradecimiento también por acompañarnos. Y mandar ese mensaje a toda la comunidad sorda hipoacústica de nuestra provincia para que también reciba el mensaje de nuestro panel informativo. Hacemos una pausa. Al retorno estaremos conversando con el especialista de la empresa eléctrica.